En México, el debate sobre el acceso al aborto seguro ha cobrado fuerza, especialmente a raíz de la implementación de la norma oficial mexicana NOM 046. Esta norma establece los lineamientos para garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de salud seguros y de calidad, incluyendo en ello la interrupción del embarazo en circunstancias específicas. La NOM 046, emitida por la Secretaría de Salud, busca proporcionar un marco claro que respete los derechos reproductivos de las mujeres. A través de esta norma, se establece que el aborto puede realizarse de manera legal y segura en casos de violación, riesgos para la vida de la mujer o cuando el feto presente malformaciones que sean graves. La importancia de la NOM 046 radica en su potencial para reducir la mortalidad materna y promover el acceso a servicios médicos adecuados. El caso de que una mujer quede embarazada, como consecuencia de una violación, tiene derecho a interrumpir el embarazo, esto si así lo desea. Los servicios públicos de salud deberán contar con personal profesional capacitado en procedimientos de aborto médico legal, no objetores de conciencia, capaces de atender a las mujeres en las mejores condiciones. La norma 046 evita la doble victimización. Ya no es necesario presentar una denuncia. Esta norma es obligatoria en todos los servicios públicos del país. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, miles de mujeres en México enfrentan complicaciones graves debido a abortos inseguros, lo que resalta la necesidad de medidas efectivas para garantizar su salud y su bienestar. Sin embargo, la implementación de la norma no está exenta de desafíos. Existen barreras culturales y sociales que obstaculizan el acceso a estos servicios. Muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, desconocen sus derechos o se enfrentan a la estigmatización al buscar atención médica. Activistas y organizaciones de derechos humanos continúan abogando por una mayor difusión de la norma y la eliminación de obstáculos para su aplicación. La lucha por el aborto seguro no solo se centra en la legalidad, sino también en la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre los derechos reproductivos y la salud integral de las mujeres. El acceso a un aborto seguro es un tema crucial que refleja la lucha por la equidad de género y la autodeterminación de las mujeres en México. Con la norma 046 como herramienta, el país avanza hacia un sistema de salud más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Informando para CNT, Tania Durán.